Bueno, vamos a sacar aquí un ancla para ponernos atrasados. Amarra uno y pega un dedo. Aquel día le quebramos un dedo en la lancha de este cipote. Todavía no hay un dedo, ¿en serio? Veníamos allí bloqueando. Ponemos el palo. No, no hace falta. ¿Y el ancla lo amarramos con algún lazo aquí o...? Ok, miren, vamos a hacer las maniobras. ¿Con este? No, con el de acá. Pura vida, va. Pura vida aquí en Costa Rica, señores. Con el amigo Pablo. Pesca nocturna. Pesca nocturna de pargos. ¿Crees que va a haber de un tipo? No, ojalá que sí se peguen más de algunos, señores. Pero aquí, mira, bien grande, Pablo. Sí, sí. Es un poco más grande, va. Allá se mira que hay por tanto barco y lancha. Aquí estamos. ¿Qué dice usted, señor? Nariz de tucán. Cuando no hay mucha carnada, hay buena. Hay fe. Y tenemos que ir a conocer los tucanes allí. Tenemos que ir a conocer los tucanes. Los hermanos de Siete Mares, pa. Los tucanes, hermanos de Siete Mares. Así que pendiente, señor, de esta pesca. ¿Qué estamos haciendo aquí? Lo vamos a ver, ¿por qué no mira allí? Con frío, Siete Mares. Claro. Una pesca. ¿Será que esta güey de Costa Rica no siento que moja, vos? Calmate, vos. ¿Cómo que así es la misma, vos? Porque sí está lloviendo, pero siento que no. Epa, ese manglar es grande, mira. Aquí me siento como un minestero, porque no me siento. Aquí yo he estado con mis queridos salvadores. Sí. Salvadoreños, de corazón. Miren, señores. Miren, miren, miren. El manglar se parece a cuando... No, te metes a... ¿A qué, vos? Ahí con la... Ahí con la... ¿Lisa? No, ahí cuando íbamos con aquellos, señores, paseándolos. Ah. Donde el niño le agarró a... Sí, pero mira grande aquí. Está grande. Mira grande, señores. Vamos a... Un gran bulto, miren, miren. Miren, mandé a la tortuga. Llegamos al punto de pesca. Vamos a ver a Pablo allí, porque... No, mira. Hay que miren bien. Si este madre se va a amarrar allí de él. Dijen que en este estero hay lagarto. Bastante. Bueno, aquí no es bueno meterse a bañar o a este madre. De algún árbol de eso se puede amarrar. De uno de esos puede amarrar. Sí, sí. De ahí, de ahí, para cazar la madre. Un pez de lagarto. Un coco choco. Miren, aquí llegamos. Este es un manglar, señores. ¿De la punta? Sí. Ok. Este es un manglar. Vamos a ver qué hay de pesca. Vaya. Cuchillo. Cuchillo. Ya. Ya. Pero en el rato ahí... No, aquí... Este es un rato. ¿El rato es algo largo? Ok. No. Tienen que estallarlos. Tienen que dejarlos pegados. ¿Más pegados, entonces? Hay que dejarlo pegados. Ok. aquí está la carnadita empezamos con pesca del estero pesca de pargos, pargitos raiceros señores para ir a comer mañana para ir a comer ahí no me vaya a cambiar el testo, se me olvidó que en el que había lagarto de aquí hay esta nerviosidad la corriente avance ya, hay que tirar aquí para echar sacamos los yoyos para irte por allí son diferentes las cuerdas mira como se pone por allí esta con plomo no va? no estas ya están solas si, las ucranianas tienen un plomo esos son muy pesados como para acá nada de venda eso no tiene? bien, tiene aquí tiene uno pero no tiene plomo? no ok, esta lista está bien esto también tiene está bien no hay que cortarlo? así que aquí estamos alistando señores ya con h le tiras esta salguita viva vamos a poner aquí mediación para hacer la toma, la mejor toma no andamos cuchillo los cuchillos quedaron allá en la bolera le saco el plomo para cortar el plomo si, pero yo creo que ando una penaza no, pero aquí le podemos correr el plomo Pablo ajá bueno, como quiera bueno Pablo, ¿para cortar la chimbera? si con los dientes? con los dientes sí, cortado así ¿se puede? no soy experto en eso si, yo siempre en una navaja pero mejor usemos las que están vivas si, en el primero por todo caso, si hay, le tiramos la hacemos ahí, la inventamos, la de Maquiver de la colita casi o de la boca no hombre es que hay acete por donde? por allí donde va churela venga para ti por allí la colita también no la metes por abierto la boca le damos bastante brazadas si que se la lleve la corriente así que así empieza la pesca no pasa tiene nudo así que vamos a pegar señores a ver que es lo que se pega buen lagarto te puede pegar también se pega en montarraya aquí acá casi no allá más allá buscando hacia la desembocadura acá hay veas para cortarme encontré esa tenaza que andaba acá no si le salió el plomo hay que esperar señores hay que tener un mudo le cazamos una si mirale una vamos a ver la suerte del capitán bueno si le voy a esperar a esperar señores no hombre es grande no hombre es grande déjalo que pase vaya grande vaya grande de suerte que será que será par we par go raidero señores no te vayas a ir pesca señores asustado está ya te mares con ese parguito pesca ya llegó Juanillo a tirarlo encima como como mire yumba yumba bien embuchado el pesca se lo llevó se lo metió no se lo metió y me pegó el jalón como dice Pablo que había andado jugando con él de ahí se fue él se lo embuchó si muerta la tiré muerta la tiré a veces pican yumba yumba chula como es una libra no dos libras como ni son sabrosos tienen que un lado como de la moca como de la moca no da pinza Pablo hay unas ahí creo que están ahí ahí está una chiquitilla pero están chiquitillas sí pero son pequeñas atrás suyas meterle el dedo ahí están atrás las pinzas pero son pequeñas meterle el dedo pero qué quiere no te ves nada es bien embuchado anda el pobre parguito no lo hubiera sentido hacerte mal pero usted lo yoya de un solo lo enrolla cuando le llegue no así lo jala también sí igual que usted ya lo sacaste ya no tiralo por la favor el anzuelo ya ves como no hay que cambiar el agua yo pruebo a las sardinas porque no mueran vaya está bonito está bonito donde los ponemos ahí está abajo está bajito mostralo vaya de cerquita ya se ve y un solo quedó ahí abajo ya se ve pues seamos primero tirarle viva yo que tiene la vez primero no me llegó ahorita con ese que agarré le puse una muerta son estas las muertas que andamos aquí como dijo aquí el Pablo que hay que probar con todos muertas y vivas aquí de repente con las que le peguemos y lo bueno es que ya le pegamos al primerito ya cayó el primero tiene que caer sigue cayendo más con todos los poderes hasta se asustó este marco de ese puerito ya rato andaba ahí quedaba enganchado yo pienso que en las estrellas nunca vamos a un pargo así no bien hay pero normales siquiera media libra ya decía ya pesa su caerle una sardina Pablo ahí dos libras una sardina si 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 que ahí sigue la pesca señores pesca nocturna agarrando pargo ya lo llevaron dos sardinas ya ya va bajando la cubota la churela pesca 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 no importa que hay beba no es muy duro para pescar él no es carnada anacenme pesca canalete chulada de pargo miren señores parguito raicero con carnada viva con sardina viva esperaba chuladita de pargo yumba yumba el beso de los pargos se llama ese ahí anda y vamos a clavar otra vos también andabas de pargo y ni habías sentido no ahí me estaba llegando ahorita me empezó a llegar como el que se lejó a siete mares fue que siete mares lo soltó pero ahí está el crack ahí está el crack siempre defendiendo la testa dijo se trabó no no lo andas ahí es que yo tengo que hablar rápido fíjate pero como que va donde porque el pargo siempre busca siempre busca la raíz bueno ahí que miren bajo la lluvia se llaman pescando pargo si te mal se le fue uno ahí y ahí vamos a ir a la pesca a ver que sigue está lloviendo recibe bastante recibe pesca señores pesca pesca está bonito está bonito tope la pablo tope la pablo tope la pablo jeje jeje dijo un tipo pesca señores aquí humildemente se va a ir nada de ganchillo ni matatilla voy a jugarlo porque si no se va ahí le meto la mano pesca señores pesca 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 y así si jalan duro si cuando son jaladas tan duro y la socazón que sientes que se va a ir también que pienso que se puede ir entonces al suave pesca señores ahí ya no se van de la panza cayó mira aquí está este animalito como hay una libra tan bonito ya acá está otra sardina ahí tan bonito si aquí aquí la tabla ya bien mira uy mira aquí lo va a tirar pues se va allá abajo porque se mete ahí cuesta sacar bueno aquí está convirtiendo el salvador y costa rica uno a uno va uno a cada uno miren esto ya estamos no mostramos bien ahí pero pero aquí sí lo vamos a mostrar bien miren estos parquetes están chuladas ya sí solo el de lejito me enfoca bien miren ahí está chula chula está más grande el de siete mares va es que agarre el más chiquitillo pero como aquí vale la unidad sí ok si enfoca bien miren puro carnada viva chula de parga y este venía de la panza dos cuartas chula de parquete de recorio ahí está la pesca y seguimos pescando ojalá sigan cayendo y el lagán carnada pesca pesca robalo paletón chula chula yumba 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 chula cálmese sirena chula de paletón cálmese sirena siete mares ando a la leche ando a la leche ando a la leche yumba yumba de la boquita de la boca de la boca de la boca no es que aquel le dio suerte el de la magia miren señores un paletóncito porque no como hay una libra aquí ya si paletón un paletóncito bonito rico para comer este sí tiene buen sabor este sí tiene buen sabor donde lo echamos ahí ahí adelante igual que el parquito ese chula chula de pesca señores si pura carnadita viva señor allá hay más anzuelos oye como y le pudiste muerto o vivo allí muerto o viva ese se la puse entre camagua y el otro vivona y muerto allá que solo le hacía la pobre salienta uuuh este es el número 10 pero le pegamos le pegaste ahí puse chula 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 brother chula no chula nadie pongo chula 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 pero para allá la tiro para el lago yo de aquí yo de la cabeza la pongo en el nombre de Dios que vaya a ser su es más grande porque es grande la sardina entre más grande es el bocado más grande es el pescado más grande si Ana Pablo no lo alucina ahí bien va un poquito va entre más grande es el bocado más grande será el pescado qué brindad güera ¿qué es lo que toma? la ha salto no se la llevo la ha salto ¿por aquí está esta sardina? no no por aquí te le pego unos jalones a la sardina acá la sardina es la que va a andar algo le hizo tiro pero no se la llevo si la llevo ahí le pego el bueno señor aquí seguimos en la pesca es una mordida seguro una paleta si porque no le hizo mucho daño si paleta era porque si bien chileo si bien chileo contra el mayo no vale miren se terminó la pesca hubo pesca hubo pesca hubo pesca hubo pesca salió para la asada salió para la asada lo bueno que es solo de porción si hombre gracias ahí Pablo por traerlos aquí pues yo creo que lo alucino va si es bueno y pues hay gracias allí por esta otra nueva experiencia para nosotros pesca nocturna en el manglar en el manglar en el manglar pero están bonitos los pargos para decirte madre están bonitos y y pues miren no hombre si allí es buena madre ya menos ya para comer ya lo bueno que es lo bueno que es lo bueno que es con carnada viva le dimos primero lo agarramos con la atarraya y de ahí le pedimos a dar así que vayan señores esperen esperen unos estamos empezando a ir a a pescar también dentro del mar así que dicen que hay dicen que hay como dorado va si no y vamos a hacer diferentes pesquitas allí también nosotros agarramos dorado allá pero queremos ir a probar aquí si queremos ir a probar como es la porque ya que ya que él lo lleva en la panga pues no hay panga le dicen no tuvimos lancha lancha y los panguitas le dicen porque si son muy diferentes las lanchitas de aquí a las de nosotros pero ahí andamos bien gracias a dios y vamos a ir a descansar ya señores porque son las 11 de la noche ya pescamos un buen rato muy bonita buena diversión si buena llegaron los parguitas allí si jalan bonito porque con un hilo le estamos tirando con un hilo número como 50 el hilo que tenía yo si se sentía bien rico y teníamos un azuelo como número 16 quizás con la clase de azuelito le estábamos pegando si no chulada ya con ese ese mire ya con ese ya como churelita no hombre como le voy a hacer unas prejillas mira a ver con esta pesca que hay ahora por allá joder hasta las raíces del mango que era acabado como chile estuvo bonito la amarillita chulada para la asada salió cabal antes de que no ay 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 todo me trozo cabal antes de que no vayan y si cabal vamos a hacer ahí unos pescaditos señoras vamos a compartir un video también ahí andamos todas unas salinas chiles vamos a sentarlo para que Pablo mire porque así que miren vamos a terminar ya las últimas palabras señoras cuando lleguemos al muelle pendiente bien ya llegamos al muelle ahí andan las chimbelas mira si te manda porque no creo que sean cuatro ojos vamos a sacar las cositas solo quemos la gasolina si te manda quemos la gasolina miren llegamos aquí ya y aquí vamos a ir despidiendo este vídeo así que esperen lo que viene va a estar bueno así les digo vamos a ir adentro del mar a pescar ya lo van a ver en alta mar esta fue una pequeña pesquita que hicimos aquí de de parquitos en el estero desde costa rica desde costa rica señores andamos en quepos juan manel antonio que post costa rica ahí tenemos la gasolina estamos bajando la gasolina ya aquí estamos bajando la gasolina lluvia del mirar aunque este es no me resulta bien y los pescaditos los sacaron así que esta fue la pesca miren esto lleva vivito así que así estuvo la pesca gracias por haber aquí con nosotros vamos a descansar ya señores las 11 de la noche bendiciones y cuesta está malvirtiendo cuídense y espere que los vamos creo que en el próximo vídeo los miran adentro del mar creo pues los miran adentro del mar señores pendientes pendientes